Y que nadie se persiga, llegó la cumbia de la piba, cumbia, cumbia, palmas arriba, palmas arriba que llegó, Shakita, Shakita, Shakita Cumbia, colombiana, palmas arriba, 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 palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Ni gaza, ni perra, ni nada Llegó la cumbia de las pibas Con saquita, con saquita, con su baile, baile Esta es mi cumbia colombiana Cumbia, cumbia, cumbia Sigue y sigue Y que nadie se persiga Llegó la cumbia de las pibas Palmas arriba, palmas arriba Cumbia, cumbia Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Cumbia, cumbia Sentimiento juguero Porque juguero no se hace Cumbia que nace Porque conmigo llegó La cumbia de las pibas Soy saquita El Padre Music ¡Sí! Gracias por ver el video.